Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El nuevo centro de emergencias. Los autobuses ven las noticias después de trabajar. ¡Ya está comenzando! Un centro de emergencia a cargo de la seguridad de la ciudad abrirá mañana. Los miembros incluyen a Pat y a Rookie, quienes manejan la seguridad de la ciudad. Frank, que siempre combate el fuego. Alice, quien lleva a los pacientes con cuidado. Y el asombroso helicóptero de emergencia Air, quienes vivirán juntos aquí. Ahora que trabajamos juntos, bueno, yo... ¡Daremos lo mejor! ¡Pueden confiar en nosotros siempre! ¡Vaya! ¡Todos los vehículos que protegen esta ciudad! ¡Igual que Rookie y Air! ¡Cielos! ¡Juntos van a ser como un grupo de superhéroes! ¡Cierto! ¡Como Fireball! ¡Hana! ¿Podemos ir a verlos al centro de emergencia mañana? ¡Claro! Entonces iremos mañana. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Este es el día que se inaugura el centro de emergencias! ¡Eso es! ¡Se ve grandioso! ¡Cielos! ¡Fantástico! ¡Sonrían! ¡Miren eso! ¡Vaya! ¡Somos superestrellas! ¡Todos son grandiosos! ¡Oh! ¡Seguro que sí! ¡Rookie! ¡Felicitaciones! ¡Oh, Hanna! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Rookie! ¡Nos enseñas el interior, por favor! ¡De acuerdo! ¡Vengan por aquí todos! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¿Lo es? ¿Y tú operas todas estas cosas, Rookie? ¡Claro! ¡Oh! ¡Por cierto! ¿Qué es esta cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué sucede? Esto es una señal de emergencia. No puedes presionarlo sin razón. ¡Oh! ¡Señal de emergencia! ¡Lo siento, chicos! ¡Falsa alarma! ¡El botón se presionó por accidente! ¡Así es! ¡Fui yo! ¡Lo siento! ¡Yo creí que era real! ¡Esta es nuestra cochera! ¡Wow! ¡No se ve muy distinta a la nuestra! ¿Eso crees? ¿Puedo entrar en la tuya? ¡Por supuesto! Bueno, es una cochera normal. Operadora, prepárense. Equipando aditamentos de bombero. Equipando. 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 ¿Qué es esto? ¡Equipando! ¡Nunca había experimentado algo como esto! ¡Ese es un robot que me prepara para ir a trabajar! Rogi, ¿estás ocasionando más problemas? No, no es así. Terminó el primer día del nuevo centro de emergencia. Muy bien. Buen trabajo, amigos. Igualmente, Rogi. Oye, ¿nos enviarán a todos juntos si hay algún accidente? ¡Claro! Trabajando juntos, podemos hacer lo que sea. La ciudad no se preocupará ahora que estamos juntos. ¿Y no nos estamos acoplando bien, aunque es el primer día? ¡Así es! Bueno, demos lo mejor de nosotros. Muy bien. Entonces, uno, dos, tres, ¡vamos! Todos los vehículos durmieron con facilidad esa noche. ¿Qué? ¡Señal de emergencia! Bien, apurémonos. ¿Qué está pasando? Esperen, no es la señal de emergencia. ¿Dónde está Pat? Esperen, ¿será que...? ¡Vamos, chicos! Pat activa su sirena mientras está durmiendo. ¿Qué? ¿No va a hacer esto toda la noche, o sí? ¡Oye tú! ¿Cuándo irá a apagar su sirena? Y el volumen es muy alto. ¡Alto! ¡Detente ahí! Al final, nadie pudo dormir debido a la sirena de Pat. ¿Durmieron bien todos? Yo no dormí. Tampoco yo. Fue por lo que hizo Pat, ¿no? ¡Chicos! ¡Buenos días! ¡Qué refrescante! ¡Hola! ¡Buen día, Pat! ¡Ay! ¿Y por qué ese ánimo? ¡Alégrense! Ruki, ¿qué tal si vamos a patrullar? Oh, está bien. Pero no pudimos dormir. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Mientras todos salieron, Frank practica en un simulacro. Estoy cansado por no dormir. ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Lo intentaré de nuevo! ¿Qué es esto? Lo siento. Estaba practicando. Frank, es bueno que practiques. Pero como vivimos juntos, debes tener cuidado. De acuerdo. Necesito espacio para practicar. ¡Ya regresé! ¡Oigan, aquí están! Sí. Traje un invitado sorpresa. ¡Tarán! Creo que está perdido, así que lo traje. Se quedará aquí mientras encontramos al dueño. ¿Qué? Es que a Ruki lo mordió un enorme perro cuando era joven. Y ahora le teme a los perros. No me parece muy peligroso. Ruki se siente incómodo. Y nosotros nos sentimos incómodos por ti y Pat. ¿A qué te refieres? Hola, chicos. Hola, Er. A tiempo. Dile a Pat que no dormimos anoche por su culpa. ¿Qué? ¿Anoche? Sí. Díselo. Sí. Ah, yo... Lo siento. Debo ir a patrullar. ¡Er! ¿Acaso no le importa nada este lugar? Bueno, Er no me dijo nada. ¿Qué ocurre? Bien. No habrá animales en el centro de emergencia. Oh, ¿entonces quieres que regale a este pobre cachorro? Eso... Es correcto. Ningún animal. No. Pero los vehículos se enojan todavía más unos con otros. No es justo. No puedo practicar con comodidad. Oh, creo que no siempre es la mejor idea permanecer juntos. Creo que era mejor cuando estábamos separados. Sí. Y tampoco antes había perros tenebrosos. ¿Oh? Un incendio. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Una emergencia! ¡De acuerdo! Incendio en la sala de exhibición. ¡Vengan ahora! ¡De acuerdo! ¡No! No puede ser. ¿Qué sucede aquí? Debemos apresurarnos. ¡Disculpen! Chicos, esperen. Déjenmelo a mí. ¿Qué? Tenemos un incendio. Por favor, déjenos pasar. Vamos, es urgente. ¡Cielos! Vamos, hay que darnos prisa. ¡De acuerdo! ¡Esa fuerte voz de paz nos es de mucha utilidad! ¿Por dónde es? ¡Escuchen! ¡Por acá! ¡Deprisa! ¡Vengan por aquí! ¡Salgan con cuidado! Parece que su práctica funciona. Impresionante. ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¡Gracias, Rookie! ¡Sólo es mi deber! ¡Oh! ¡Me asustas! ¿Qué ocurre, Rookie? ¿Por qué estará ladrando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Por aquí! ¡Ear! ¡Aún hay una persona en el techo! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ayuda! ¡Al fin! ¡Venga, suba! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo salvamos gracias a ti! ¡Me asustas! No hubo mucho daño porque Air encontró a tiempo el incendio. ¡Gracias, Air! Por eso no puedo relajarme en mi patrullaje. Oye, Frank. ¡Estuviste grandioso! No me sorprende nada por qué practicas tanto. ¡No es nada! Pat, gracias por ayudarnos. No hubiéramos podido llegar a tiempo sin ti. Con gusto. Para eso estoy. Comienza un nuevo día en el centro de emergencias. ¡Señal de emergencia! ¡Prepárense para salir! ¡Prepárense para salir! Equipando aditamentos de emergencia. Equipando aditamentos de bombero. Equipado. ¡Mam! Prepárense para salir. Prepárense para salir. ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Vámonos! Todos se volvieron una familia en el centro de emergencias. Esperamos ver su buen trabajo. ¡Tayo se vuelve oficial de policía! Los autobuses se reunieron frente a la cochera. ¡Chicos! Tengo algo que quiero mostrarles. ¡Qué heridos! ¡Tarán! El centro de emergencias ofrece un paseo el día de hoy. ¿En serio un paseo? Sí. Tendrán la oportunidad de ser policías por un día con Pat. ¡Vaya! ¡Qué heridos! Pero solo podrán ir los que no van a trabajar hoy. ¿Qué? Pero yo tengo que trabajar hoy. También yo. ¡Eso no es gusto! ¡Hoy es mi día libre! ¿Lo es? Entonces Tayo puede ir al paseo. ¡Jújoo! ¡Bien por ti, Tayo! ¡Qué envidia! ¡Hoy voy a ser un grandioso policía! ¡Lucky! ¡Va! ¡Hola, Tayo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rucky! ¡Tayo quisiera participar en el paseo! ¿En serio? ¡Tayo, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Ya quiero que comencemos! ¡Ja, ja, ja! Hay algo que debes hacer. ¡Ven por aquí! ¡Está bien! ¡Tayo! ¡Puedes entrar aquí! ¡Oh! ¿En la cochera? ¡Creí que íbamos a salir! ¡Te transformaremos en un auto de policía! ¿Un auto de policía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! Comencemos. A ver... Preparación para salir. Equipando luces de emergencia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy listo para salir! ¡Cómo me veo! ¡Te ves muy bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto ahí! ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja! 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 Los policías trabajan para la seguridad de la gente! ¡Debes tomarlo con seriedad! ¡Entiendo! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tayo, cuando estás patrullando, debes mirar alrededor para ver si existen peligros. ¡De acuerdo! ¡Oh, Speed! ¡Hola, Tayo! ¿Qué hay con todo eso? ¡Hoy seré un oficial de policía! ¿No se ve genial? ¡Speed! ¡Necesito que te orilles por allá! ¡Oh, muy bien! ¡Speed, obedece la señal de alto! ¡Es peligroso! ¡Pero mis frenos no están funcionando! ¿Estás inventando una excusa? ¡Te prohibirán conducir si haces eso! ¡Está bien! ¡Cielos, Pat! ¡Eso fue genial! ¡No es nada! Un oficial de policía debe cuidar la seguridad. ¡Muy bien! ¡Yo también haré un buen trabajo! ¡Tayo está buscando la oportunidad de formar parte activa del trabajo! ¡Oh! ¡Es un... ¡Ah! ¡Bad Rocky! ¡Hay un autodetenido a mitad de la calle! ¡Echaré un vistazo! ¡Tayo, espera! ¡Oiga! ¡No puede detenerse ahí en medio! ¡No, no es a propósito! ¡Sin excusas! ¡Tayo, ¿qué estás haciendo? ¡Está detenido en el camino! ¡Así que vine a ver! ¡Es porque se descompuso, Tayo! ¡Ah! 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 ¿No está? Voy a ayudarlo. ¡Ay, gracias! Toto, cuida muy bien de él. ¡De acuerdo! Tayo, debes observar la situación con cuidado. Sí. Si interfieres con ellos sin ninguna razón, ocasionarás un inconveniente. Está bien. ¿Ah? ¿Rocky? ¡Oh, Frank! ¿Qué pasó? ¡Es urgente! Necesito que vuelvas ahora al centro de emergencia. Bien. Voy para allá. Pad, creo que debemos volver ahora. ¡Oh! ¿Qué hay de Tayo? ¡No se preocupen! ¡Yo puedo quedarme patrullando! ¿Sí? Entonces te dejaremos. ¡Sí! ¡No se preocupen! Llámame si hay algún problema, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Tayo se quedó patrullando por su cuenta. ¿Oh? ¿Un cachorro? ¿Por qué estás solo? No hay nadie cerca. ¿Estarás perdido? Aquí es cuando un oficial debe actuar. ¡Sube! ¡Encontraré a tu familia! ¡Vámonos! ¡Hay un cachorro perdido! ¡Busco al dueño de un cachorro perdido! ¿Dónde estarán? ¡Tayo! ¡Pat! ¿Qué ocurre? Reportaron que un autobús azul secuestró a un cachorrito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Mimi! Me asusté mucho porque Mimi había desaparecido. ¡Lo siento! Yo creí que se había perdido. ¡Me equivoqué! Ten cuidado, Tayo. Vámonos, Mimi. Tayo, no debes hacer cosas como esas sin antes verificar. Regresa al centro de emergencia y espera por ahora. Está bien. ¡Tayo, el pequeño autobús! Solo quería hacer un buen trabajo. ¡Disculpe! ¡Alto! ¡Detente ahora! ¿Es un ladrón? ¿De verdad? ¡Taxi! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Debe ser un caso de verdad! ¡Vamos! ¡Oh, cuidado! ¡Nori! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Tayo, me asustaste! ¡Nori! ¡Llevas contigo a un ladrón como pasajero! ¿Dices que es un ladrón? ¡Sí! ¡Baja ahora! ¿Qué está pasando? ¿No acabas de robar la fruta de una tienda? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Rookie Pat! ¡Atrapé a un ladrón! ¡Ja! ¡Tayo! ¡Él no es un ladrón! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Dejó su billetera en la tienda. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Cómo... ¿Cómo ocurrió esto? ¡Oh! 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 ¡Ocasionó un desastre en la calle! ¡Tayo! Lo siento. En verdad creí que se trataba de un caso verdadero esta vez. Tayo está triste porque continúa cometiendo errores. Creo que no es mi vocación ser oficial de policía. ¡Ay, eso es peligroso! ¡Lo siento! ¿De nuevo, Speed? Ay, ese chico, ya se lo habíamos advertido Mis frenos no están funcionando ¿Y si antes estaba diciendo la verdad? ¡Tayo! ¿Qué estás haciendo? Bueno, allá voy Bueno, no ocasionaré un problema como hace rato Voy a concentrarme ¿Y si...? ¡No puedo frenar! Oh, no puedo ignorarlo ¡Pat, Rocky! Creo que debo ir a ayudar a Speed ¡Oye! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tayo busca desesperadamente a Speed! Estoy seguro de que lo vi irse por aquí ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, Speed! ¿Qué está pasando? ¡Mis frenos no están funcionando! ¿Qué? ¡Esto podría ocasionar un gran accidente! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Eso es! Creo que él ya no dará más problemas No tardará en regresar ¡Rookie! ¡Esta es una emergencia! ¿Ah? ¿Tayo? ¿Qué ocurre? ¡Los frenos de Speed en verdad no funcionan! ¡Necesita ayuda! ¿Qué? ¡Debemos de ir y cuesta arriba para que baje la velocidad! ¡Muy bien! ¡Ajustaré los semáforos! ¡No se preocupen! ¡Y yo controlaré el tráfico! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Control de semáforos! ¡Por favor, deténganse! ¡Es peligroso! ¡Speed! ¡Hay una colina a la izquierda! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ya casi llegamos! ¡Me estoy deteniendo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Pero no podré detenerme! ¡Pronto estaremos cuesta abajo! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Espera un poco, Speed! ¡Speed! ¡Toma esto! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Nos destruimos! ¡Speed! ¿Te encuentras bien? ¡Tayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Descuida! ¡Ya estás bien! ¡Tayo se encarga con éxito del incidente y vuelve al centro de emergencias! ¡Ja, ja, ja! ¡Como estás, Tayo! ¡Muy bien! Creí que causarías más problemas, pero lo hiciste bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Así fue! ¡Detuvimos un gran accidente antes de que ocurriera! ¡Como un verdadero oficial! ¿En serio? ¡Ja, ja! Entonces, ¿puedo regresar mañana? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Tayo! ¡Debes trabajar! ¡Cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tayo fue el mejor oficial del día! ¡Bien hecho, Tayo! ¡Anímate, Frank! Una mañana, Gani visita la estación de bomberos. ¡Hola, chicos! ¡Gani! ¡Hola, Gani! ¿Qué está pasando? De hecho... ¡Guau! ¿Es un camión de bomberos? Él es Jun. Quería ver a Frank, así que lo traje aquí a la estación. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me fascinan los camiones de bomberos! Es un placer conocerte, Jun. Puedes visitarlo siempre que quieras verme. ¡Ale, a la incendio! ¡El cuadrón de rescate! ¡Alice, vámonos! ¡Sí! ¡Dali, vámonos! ¡El incendio está creciendo! ¡Frank! Yo me encargo. ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡El flujo de agua está muy lejos! No... ¡Oh! No sé qué hacer. ¡Tranquilos, muchachos! ¡Hurra! ¡Apagó el incendio! ¡Uto! ¡Er! 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 ¡Oh! ¡Bien hecho, Frank! ¡Claro que no! Al final no pude hacer nada. ¡Er! ¡Eres el mejor! Eres mucho más increíble que Frank. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Franco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frank! ¡Estuviste asombroso! Tienes razón, Frank. No lo escuches. Oh, gracias, niños. A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble. Al día siguiente, Frank entrena duro en el exterior. Aún no puedo hacerlo. No te esfuerces de más. Podrías romperte. No, debo ser más fuerte para apagar los incendios en los edificios altos. ¡Frank! Hola, chicos. ¿Qué están haciendo aquí? Escuchamos que estás entrenando aquí. ¿Podemos ayudarte en algo, Frank? También quiero ayudar. ¿En serio? Pero... ¿Por qué no? Quieren ayudar porque les agradas. Está bien. Cuento con ustedes. ¡Voy a entrenar con Frank! Gani y Jun se ofrecieron a ayudar a Frank a entrenar. No funciona. ¡Frank! ¡Anímate, Frank! ¡Eres el mejor! Ok. Lo intentaré de nuevo. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Lo lamento. ¡Genial! ¡Ahora intenta lo más lejos! ¡No! ¡No! ¡Lo lograste! ¡Frank es el mejor! Ya no tendrás problemas con los incendios en los edificios altos. ¡Oh, por supuesto! ¡Incendio en un edificio de la ciudad! ¡Recórtense! Muy bien. Hora de mostrar los resultados de mi entrenamiento. ¡Pat! ¡Rookie! ¡Frank! ¡Es ese edificio de allá! ¿Podrá lograrlo, Frank? ¡No lo sé! ¡Se ve más alto que el edificio anterior! ¡Puedes lograrlo esta vez, Frank! ¡Y voy! ¡Ah! ¡Lo logró! ¡Su entrenamiento funcionó! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Frank! ¡Mira el techo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Debo extinguir eso! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡Un poco más! ¡No! ¡Oh, Frank! ¡Entrenó tanto! ¡Déjenmelo a mí! ¡Miren, llegó ella! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! Sabía que él podía hacerlo. ¡Estuviste increíble! ¡Sí! ¡Oh, miren a Frank! Está mojado. Siento lástima por él. Frank, no te preocupes. Lo lamento. Ya me voy. ¡Ay, Frank! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Frank, vamos a entrenar! ¿Qué? ¡Ah, aquí están, chicos! ¡Frank, ¿qué estás haciendo? Pues yo riego las flores. Creo que me queda perfecto. Debería cambiar de trabajo. ¿Qué? Alice, Frank actúe extraño. Creo que le afectó mucho por lo que pasó ayer. Frank, ven a practicar conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Er se encargará de todo cuando haya un incendio. ¡No! ¡Necesitamos a Frank! Es cierto, eres un camión de bomberos. No, soy un camión de bomberos que no puede apagar un incendio. Nadie me necesita. ¿Qué? Ese no es el Frank increíble que conozco. ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Jun! ¡Oh! Alice, debo tomar aire. ¡Oh! ¡Frank! ¡Jun, espérame! ¡Oh, vaya! ¡Jun, no te sientas mal! Estoy decepcionado de Frank. Frank va a recuperarse pronto. ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué huele? ¡Ah! ¡Fuego! ¡Me quemo! ¡Incendio! ¡Ah! 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 ¿Yun, estás bien? ¿Uh? ¿Uhh? ¡Oh, no! ¿Qué... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ese no es el Frank increíble que conozco! Es cierto. No soy increíble para nada. ¿Es Air? ¿Pero a dónde se dirige? ¿Va a ayudar en un accidente? No me molestaré. Air va en camino. No me necesitan. Ay, no. Ese incendio está dentro del túnel. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuántos autos hay adentro? No lo sé, pero deben ser varios. ¡Rocky! ¡Bad! Escuché que Gani está adentro. ¿Y Frank? No responde. Seguro apagó su radio. ¿Qué es? Frank, ¿dónde estás? Cuando no estoy activo, me da sueño. ¡Sí! ¡Oh, sí lo logré! ¡Eres el mejor! ¡Ja! ¡Sí! Parece que se divierten. ¿Eh? ¡Frank es el mejor! ¿En serio? ¿June? ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Soy Frank, el camión de bomberos! ¡Emergencia! ¡Incendio en un túnel! ¡Solicitamos apoyo! ¿Qué? ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenos, Frank! ¡Que alguien salve a Gani! ¡Gani! ¡Oh, no! No puedo esperar. Entremos. No, es muy peligroso. Pero tenemos que hacer algo. Debemos encontrar el modo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese sonido! ¡Frank! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Frank no está! ¡Vamos, Frank! ¡Frank, por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¿Gani, estás bien? ¡Oh, estábamos preocupados! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias por venir! ¡Sabía que lo harías! No. Yo debo agradecerte. Solo tuve el valor de venir porque confiaste en mí. ¡Frank! Escúchenme. Lamento haberlos preocupado. Juro por el nombre de Frank el camión de bomberos que esto no se repetirá. ¡Bien! Sin duda, eres el mejor, Frank. ¡Frank, Frank, 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 Frank! Frank se promete a sí mismo que continuará esforzándose para proteger a sus amigos. ¡Ríe, Pat! Speed y Shine están corriendo en la calle. ¿Ves cómo soy más rápido que tú? ¡Eso quisieras! Speed, Shine, deténganse ahora. Chicos, ¿no les dije lo peligroso de correr en la calle? Sí. Se acabó. Ya no pueden conducir en la calle. ¿Qué? Perdónanos esta vez. Sí, no volverá a ocurrir. De acuerdo, pero es la última vez que los dejo irse. Oye, de ningún modo permitiré que se vayan. ¡Rookie! ¡Pat! ¡Hola! ¡Tayo, invades la línea peatonal! Lo siento, no me di cuenta. Por tu seguridad, debes seguir las reglas. Solo me pasé un poco. ¿Qué? Tayo, parece una regla menor, pero debes seguirla la próxima vez. De acuerdo. Muy bien, y ustedes también deben tener cuidado. Por hoy pueden irse. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos después, Pat. Rookie, no debiste dejarnos ir así. Muchos autos últimamente nos siguen las reglas. Debemos ser más estrictos con ellos. De ahí en adelante, Pat comenzó a vigilar a los autos más estrictamente. ¡Oh! Lo lamento. ¿No es verdad? Presten atención a la calle cuando conducen. Me pasé un poco. Detente exactamente en la parada. Creo que Pat está exagerando un poco. ¿Eh? Oigan, ¿jugamos a la pelota? ¡Mira cosquillas! ¿Qué es? Es una pluma. ¿Y si te hago así? ¿Qué es eso? ¡Cosquillas! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿No saben que es peligroso jugar con una pelota en la calle? ¿Y si causan un accidente? ¡Ah! 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 Niños, cálmense, por favor. No lloren. ¿Qué pasó? Pat, no tenías que ser tan duro con los niños, ¿cierto? Hay que mostrarles lo que hacen mal para que no lo repitan. Pero podrías hacerlo de mejor forma. Creo que Pat es aterrador últimamente. ¡Sí! Yo no hice nada malo. Tengo tanto miedo de Pat que no salgo a la calle. quisiera que Pat fuera más agradable. ¡Sí! Es el siguiente día. A trabajar duro como siempre. Hola, ¿cómo está? Ah, hola, maestra. ¿En qué le ayudo? Hola, ¿qué tal? Le damos una clase de seguridad vial a los niños del kinder. Y esperábamos que pudiera instruir a los niños. ¡Ajá! Esa es mi especialidad. Estaré ahí junto a Pat. De hecho, sería mejor que viniera solo. Los niños le tienen miedo a Pat desde la última vez. ¿Para qué te llamaron, Rookie? Ah, no es nada. ¿Qué te parecería ser más agradable? ¿Qué? Los oficiales se deben tomar en serio para conservar la ciudad en orden. Ah, de acuerdo. ¿Ah? Son Speed y Shine. ¿Ustedes dos hoy se están comportando bien? Ah, sí, por supuesto. Nunca correremos nuevamente. ¿Cierto? Ah, De acuerdo. ¿Qué sucede? Pat está de muy buen humor hoy. Lo sé, nunca lo vi reír así. Oye, Pat, ¿qué está sucediendo? No lo sé. Algo me dio cosquillas de repente. Oh, debe ser esa pluma la que le hace cosquillas a Pat. Tayo, el pequeño autobús. Hola, Tayo. Rookie, Pat. Oh, Fiu. ¿Eh? Me paré detrás de la línea. Es correcto esta vez. ¡Oh! ¿Ah? ¿Ah? Eh... ¡Ah! ¿Qué, Tayo? ¡Ah! 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 ¡Fue bueno que me felicitara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? Pat se ve de muy buen humor. ¿Es cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te vas a ir a la escuela pequeña? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! No te asustes. Te llevaré al jardín de niños, ¿ok? ¡Ja, ja! ¡Vamos! Tranquila. ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Qué te pasa, niña? Pat me asusta. No quiero subirme en él. ¿Ah? ¡Ah! 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 Pat no es aterrador, nena. ¡Ah! ¡No! ¡No quiero subirme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Lo ves? No es aterrador, ¿o sí? ¿Podemos ir al jardín de niños ahora? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maestra! ¡Ah! No hay por qué asustarse. Pat está aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, Rookie Pat! ¡Ja, ja, ja! Es nuestro trabajo. ¡Para eso estamos! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué me pone así? Debo ir al taller mecánico mañana. ¡Ya regresamos! Bienvenidos de vuelta. Tayo, te ves de muy buen humor. Lo estoy. Me felicitó Pat en la mañana. Se reía así. Y eso también me hizo sentir bien también. Es verdad, Pat se veía de muy buen humor hoy. Daban más ganas de seguir las reglas porque hoy fue agradable. No me digas, ¿en serio? Seguiré las reglas para que Pat me felicite también. Debe ser difícil para ti, Roque. ¿Qué dijiste? Al día siguiente, Pat fue al taller mecánico para una revisión. No parece haber nada mal. ¿En serio? Me pregunto qué ocurre. ¿Hana, encontraste algo? Mira lo que hallé. ¡Hace cosquillas! ¿Qué es? Esta pluma le hizo cosquillas a Pat todo el tiempo. ¿Qué? ¿Te muestro? ¡Cosquillas! Es un alivio saber la razón, ¿cierto, Pat? Oh. Como me reía así. Ahora no me tomarán en serio. Los oficiales de policía deben tomarse en serio. Nadie va a escucharme. Pues no lo creo. ¿Qué? Sal a la calle y te vas a dar cuenta. ¿Qué quiso decir Hanna con que en la calle lo vería? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Podría pasarme a tu carril? ¡Por supuesto! ¿Lo ves, Pat? ¿No crees que la ciudad es más segura y brillante después de que te reíste? Todos siguen las reglas, sin necesidad de que los aterres. ¡Ah! Tienes mucha razón. Me preocupé demasiado por verme fuerte. Pero ahora seré amable mientras hago cumplir las reglas. ¡Uh! ¡Buena idea! ¿Oh? Maestra. ¡Ah! ¡Hola! ¿Recuerdas la clase de seguridad vial que le pedí antes? Por favor, ¿podría venir con Pat? Los niños quieren verlo después de todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieren ver a Pat! Por supuesto. No tardaremos en llegar. Rookie, ¿qué fue todo eso? Te ves emocionado. Será la clase de seguridad en el jardín de niños. Y los pequeños quieren verte. Vendrás, ¿cierto? Sí. Por supuesto. Y aún sin la pluma, Pat continúa siendo un amable oficial de policía que ríe todo el tiempo. Air, el helicóptero valiente. Es una tarde soleada y Tayo está conduciendo para cruzar el puente. ¡Qué día tan hermoso! ¡Oh! ¡Es Pat! ¿Qué será lo que está pasando? Voy a revisar. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Rocky! ¡Pat! ¡Tayo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por allá. ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Parece que están a punto de caer. Ya debería estar aquí. ¡Allá está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Es Air. Es el helicóptero nuevo. De la estación de bomberos. ¡Ajá! ¡Llegando al rescate! ¡Oh, vaya! ¡Qué bien! ¡Maricioso! ¡Buen trabajo, Air! ¡Gracias! ¡Disculpen! ¿Ah? ¡Estuviste realmente increíble! Gracias. Estaba haciendo mi trabajo. Soy Tayo. Es un placer conocerte. Lo mismo digo. Ahora, tengo que volver al trabajo. Nos vemos luego. ¡Bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Es muy bueno! ¡Uy, vi algo asombroso! ¡Asombroso! ¿Y de qué se trata? Vi... a un helicóptero rescatando a personas en problemas. ¿Un helicóptero? ¡Sí! Su nombre es Air y es el compañero nuevo del equipo de rescate. ¡Fue asombroso! Voló desde el cielo y rescató a las personas que estaban en el agua. ¡Eso suena increíble! Como ya me conoce... Se los voy a presentar la próxima vez que lo veamos. ¡Vaya! ¡Estoy ansioso por conocerlo! ¡Yo también! ¿Qué debería decirle? ¡Hola! ¡Soy la amiga de tallo Lani! ¿En serio? ¿Qué? ¿Les parece raro? Los pequeños autobuses están ansiosos por conocer a Air. A la mañana siguiente, Lani estaba haciendo su ruta. ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¡Oye! ¡Tú eres Air, ¿verdad? ¡Air! ¡Air! ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¡Air! Así que, él no quiere hablar conmigo. ¿Con queso es? Gani está ayudando a Ruby a limpiar el patio de juegos. ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Ruby! ¿Ah? ¿Ah? ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¿Air? ¡Sí! ¡Es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Vamos a llamarlo! ¡Oye, Air! ¡Eh, hola! ¿Cómo es que saben mi nombre? Bueno, Tayo nos habló de ti. ¡Ah! Ustedes deben ser los amigos de Tayo. Sí, mi nombre es Gani. Sí, y yo soy Ruby. Gusten conocerlos. Um, oye, Air, si no estás muy ocupado, ¿te gustaría jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? ¿Aquí? ¡Ah! Estamos un poco sucios. Estábamos limpiando. Lo siento, amigos. Será en otra ocasión. Adiós. ¡Ah! ¡Se fue volando! ¡Ah! Tal vez porque estoy muy sucio. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! Estoy muy cansado. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja! Soy el amigo de Tayo, Rogi. He estado esperando aquí para hablar contigo. ¡Ah! ¡Ah! Ya veo. ¡Vaya! ¿De verdad puedes volar? ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te acerques! ¡De verdad eres asombroso! ¡Oh! 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 ¡Aléjate de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Eso es bueno! TAYO, El Pequeño Otobús ¿ER? ¡Hola, ER! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, ER! ¡Soy Tayo! ¿Qué? ¡De verdad me está ignorando! ¡ER! ¡Oye, ER! ¿Ah? ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿No me escuchaste cuando te llamé? ¡No! Lo siento. No puedo escuchar muy bien, TAYO. Es por mi hélice. ¿Qué? Entonces, tal vez... ¿Escuchaste a mi amiga Lani cuando te llamó más temprano? ¡Ah! No. Tuvo que haber sido por el ruido. ¡Lo sabía! ¿Pero por qué volteaste cuando Gani te preguntó si querías jugar con él? ¡Ah! ¿Aquel que estaba limpiando? ¡Ah! ¡Si me acercaba demasiado, habría... ...he hecho volar la basura que ellos estaban recolectando! Es una lástima porque realmente quería jugar. ¡Oh! ¡Esa es la razón! ¿Pero por qué le dijiste a Rogi que se alejara de ti? ¿Rogi? ¡Ah! Se me estaba acercando demasiado y tenía miedo de que pudiera salir lastimado por mi hélice. Y entonces, le grité sin querer y se sintió muy mal. Así que... Todo esto fue un malentendido. Mis amigos están decepcionados porque creen que hiciste todo esto a propósito. Ah, ya veo. Voy a hablar con ellos. Vamos a solucionarlo. Pero... ¡Vamos! Pero, Tayo, incluso si lo podemos solucionar, sé que no querrían ser mis amigos. ¿Qué? Así es como siempre ha sido. No solo nos vemos diferentes. No podemos conducir sobre el suelo como tú. Así que siempre he estado solo. Así que no tienes que preocuparte por mí. Oh, Er. Entonces voy a hablar con ellos a solas. ¿Ah? ¡Tayo! ¿Qué? ¡No puede ser! Es cierto. Así que no tienen que estar enojados con él. Si estás en lo cierto, ¿por qué no está aquí para decirnoslo? ¿Lo ven? Se cree muy bueno para estar con nosotros. Vamos, amigos. No es como para que... Me voy a dormir. Amigos. A la mañana siguiente, Tayo estaba haciendo su ruta. Me pregunto qué debería hacer ahora. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay un incendio! ¡Despejen las vías! ¡No es seguro! ¡Tayo! ¡Amigos! ¡Hay un gran incendio allá arriba! ¡Oh, sí! Oigan, amigos. ¡Nuri! Tenemos un problema. Hana está dentro de ese edificio. ¿Qué? La dejé al frente. ¿En serio? ¡Amigos, miren! ¡Oh! ¡Hana! ¡Es verdad! ¡Está allá arriba! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Es demasiado alto! ¡Hana! ¡Oh! ¡Hana! ¡Hana! ¡Hana está en problemas! ¡Hana está en problemas! ¡Puedo hacerlo! ¡Se metió en el humo! ¡Air, por favor, ten cuidado! ¡Están a salvo! Estábamos preocupados. Estoy bien, chicos. ¡Air vino a rescatarme! ¡Hasta luego, chicos! ¡Espera! ¡Gracias por rescatar a Hana, Air! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No fue ningún problema. ¿Y lo sentimos? Sí, sí. Por dudar de ti todo este tiempo. Sí, nos equivocamos al juzgarte. Lo sentimos. Está bien. Lamento no haberles aclarado las cosas. ¿Pero les gustaría ser mis nuevos amigos? ¡Nos gustaría mucho! ¡Esto es gracioso! Oye, Air, ¿puedo ser una de tus nuevas amigas? ¡Excelente trabajo! ¡Genial! ¿Lo ves, Air? No es difícil hacer nuevos amigos. Ustedes. Eso me encantaría. Gracias, amigos. Air, el helicóptero valiente, ha hecho muchos amigos nuevos. Así que ya no va a estar solo. El dúo perfecto. Rocky y Pat. Tayo está conduciendo alegremente. Debo estar cerca de la estación de autobús. No lo puedo creer. Me pregunto qué está pasando. No puedo ver las rutas del autobús con garabatos. ¿Y ahora cómo sabré qué autobús tomar? ¿Quién haría esos garabatos? Bienvenidos a bordo. ¡Hola, Pat! ¿Rocky? ¿Cuál es el alboroto? ¿Alguien ha estado haciendo garabatos en las rutas de autobuses últimamente? Por eso estamos investigando la situación. Oh, ya veo. Debe ser extenuante. Tayo, si ves a alguien haciendo garabatos, informa a la policía. ¡Sí, señor! Me pondré en camino ahora. ¡Nos vemos! Ahora, bien, comencemos la investigación. ¿Por dónde comenzamos? ¿Encontraste alguna pista, Rocky? No, nada especial. Espera un minuto. ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Mira esto, Pat! Si introduces la información aquí, así, podemos predecir la siguiente escena del crimen. ¡Ah! ¡La próxima escena del crimen será en la estación 8! No me gusta confiarme en las computadoras. Una investigación cuidadosa es mejor método, así que vamos. ¡Ah! ¡Bien, bien! Con el fin de encontrar al criminal, Rocky y Pat buscaron durante todo el día. ¡Ah! Buscamos en todas partes, pero no encontramos nada. Debimos haber seguido los consejos de la computadora y esperar en la estación 8. Por lo general, una investigación toma su tiempo. ¡Ah! ¡Siempre dices eso! El criminal ha sido visto en la estación de autobuses 8. Informe inmediatamente. ¿Qué te dije, Pat? ¡Estaba en lo cierto todo el tiempo! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Acelera! A ver... ¡Ah! ¡Pat! ¡Gira a la izquierda! Creo que así es más rápido. Confía en mí. Conozco las calles mejor que nadie. Pero... Sé a dónde voy. De acuerdo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es una construcción! ¿Qué te dije? ¡La navegación tenía razón! ¡Regresemos! ¡Bien! ¿Cuándo vendrán? ¡Ah! ¿Dónde está el criminal? ¿Y por qué tardaron tanto? Escapó hace unos minutos. ¡Ah! Lo siento. Esa noche, todos los pequeños autobuses se reunieron en el garaje. ¿Vieron los garabatos en las estaciones? ¡Claro que sí! Ni lo menciones. Hoy fue un día difícil. Sí, hoy. Muchos pasajeros subieron al autobús equivocado. ¡Sí! ¿Pero no les parece que los garabatos estaban bien hechos? ¡Tenían mariposas y flores! ¡Era tan bonito! ¿Disculpa? ¿Qué? ¿Qué tratas de decir? Garabatear las rutas de autobuses es muy malo. ¡Lo sé! Solo estoy diciendo que era tan bonito. De todos modos, Ruki y Pat quieren que le informemos a la policía si vemos al criminal. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Han pasado algunos días. Estoy tan cansado. Pat, no podemos patrullar la zona. Vamos a esperar en el lugar que la computadora nos diga. ¿Confías más en la computadora que en mí? En momentos así hay que mirar con más ahínco. ¡Vamos! Parece que Pat y Ruki no han conseguido aún al criminal. ¡Ruki! ¡Pat! ¡Tayo! ¡Hola! ¿Por qué no has regresado a la estación de autobuses? Ahora voy en camino. ¿Ruki aún no atrapas al criminal? No. Todavía seguimos buscando, pero no es nada fácil. Y ya lo habríamos atrapado si Pat escuchara. ¿Qué dices? Escuchar a una computadora y esperar en la escena es solo una pérdida de tiempo. Buscar por todo el lugar fue una pérdida de tiempo. ¡Y aburrido! ¡Pat! ¡Ruki! Patrulla tú solo. Yo lo haré a mi manera. ¿Tayo? ¿Me puedes llevar? ¿Yo? Haz lo que quieras. Voy a patrullar la zona. Esto no se ve bien. ¡Tayo! El pequeño autobús. Gracias, Tayo. Ahora me voy. De acuerdo. Pat y Ruki, ¿estarán bien? Todos están ocupados buscando al criminal. ¿Ah? Eso es. ¡No es posible! ¡Es el criminal! Tengo que informar a Ruki. Pero, ¿y si mientras el criminal se escapa? ¡Tayo! ¿Por qué tan sorprendido? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Mira allá! ¡Es el criminal! Oye, Lani. Voy a buscar a Ruki, ¿de acuerdo? No dejes escapar al criminal. ¿Yo? ¿Cómo? ¡No! Confío en ti, Lani. No hay otra forma. Mmm... Mmm... Bien. Déjamelo a mí. Entonces me iré. ¡Bien! ¡Date prisa! Lo conseguí. Puedo manejarlo. ¡Oh! ¡Qué hermosos dibujos! ¡Está tan bien dibujado! ¡Me pregunto quién lo hizo! Estoy segura de que alguien maravilloso lo dibujó. Parece que todavía el dibujo no está concluido. Sería tan bonito si estuviera terminado. Entonces, ¿quieres que lo termine? ¡Oh! No tengas miedo. Mi nombre es Andy. ¿Andy? ¿Entonces eres el que dibujó esto? Sí. ¡Oh, cielos! ¡Me encanta este dibujo! ¡Es tan hermoso! ¿En serio? Pero, ¿por qué los dibujas sobre las rutas de autobuses? En realidad, soy un artista. Hacer una exposición de arte es muy costosa. Así que no tengo otra manera de mostrar mis dibujos. Es por eso que he dibujado en las estaciones de autobuses. De esa forma, muchas personas pueden ver mi arte. Oh, ya veo. Pero se supone que no puedes dibujar sobre las rutas de autobuses. Las personas podrían odiar tus dibujos. Supongo que tienes razón. Lo siento. Solo quería que la gente viera mi arte. ¿Por qué no buscas un lugar donde puedas dibujar? ¿Un lugar para dibujar? ¡Dani! ¡Gracias, Tayo! ¿Un policía? ¡Espera! ¡Dile sobre tu situación! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Oh, es rápido! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡Miré, Maru! ¡Miré! ¡Miré! ¡Alto ahí! ¡Pat! Realmente lo siento mucho. Tus garabatos han causado muchos problemas. Voy a limpiar los dibujos. Deberías hacerlo. Gracias, Pat. Salvaste el día. Fuiste... Tenías razón sobre patrullar la zona. No. Tú salvaste el día, Ruki. Encontraste al criminal. En realidad, los pequeños autobuses fueron los que reportaron la situación. ¡Ruki! ¡Pat! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¿Lo atrapaste? Sí, gracias a ustedes. ¡Eso es un alivio! Oye, Ruki. ¡Pareces Rogi! ¡Sí! ¡El color es parecido! ¿Qué? ¿Rogi? ¡Oh! ¡Oh! ¡Andy! ¿Ah? ¡Pat! ¡Ruki! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya! Nuestras calles lucen más bonitas. Y todo gracias a ti, Andy. Gracias. Estoy feliz de poder poner mi arte en donde todos puedan verlo. ¡Ja ja! ¡Eso es bueno! Bueno, nos vamos. Tenemos mucho que patrullar. Está bien. Ruki, ¿puedes buscar una ruta más rápida ahí? ¡Claro! Siempre podemos contar con el trabajo en equipo de Ruki y Pat. Hacen un maravilloso equipo. Frank y Alice son geniales. Tayo y Ruki vuelven al garaje de autobuses después del trabajo. ¿Por qué no se mueven los autos? Quizás algo anda mal. ¡Por favor, abran paso! ¡Es una emergencia! ¡Alice, vamos! Está bien. ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Qué bien! Nunca había visto algo tan divertido. Tayo y Ruki están sorprendidos con Frank y Alice. Tayo y Ruki ahora están muy cerca del lugar del incendio. Todo el mundo se voltea. A lo mejor es porque el incendio es en ese edificio. ¿Pero por qué se incendia ese edificio? No lo sé. ¡Oh, mira, Ruki! ¡Vamos a saludar! ¡Muy bien! ¡Hola, Ruki! ¡Hola, Ruki! ¡Hola, Tayo! ¡Hola, Ruki! ¿Qué está pasando? Oh, ese edificio está en llamas. Pero los camiones de bomberos están haciendo cargo. ¡Ruki, te necesitamos aquí! ¡Ah, allá voy! Debo irme, amigos. ¡Oh! ¡Oh, está bien! Deberíamos volver también, Ruki. ¡Tayo, mira por allá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Ruki! ¿Te volviste a ensuciar? Sí, pero al menos nadie salió herido. ¡Hola, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pequeños tan tiernos! ¿Cómo se llaman? ¡Mi nombre es Ruki! ¡Y este es Tayo! ¡Un placer, Tayo y Ruki! ¡Yo soy Frank! Y yo, Alicia. ¿Por qué nos llamaron? ¡Oh! Ah, bueno, es que ustedes dos se ven tan bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Era eso? Me da un poco de vergüenza porque estoy sucia. Vamos a lavarte en la estación de bomberos. Ah, ¿la estación de bomberos? Está un poco lejos. ¿No hay un autolavado cerca? ¿Te gustaría venir con nosotros? ¿Con ustedes, chicos? En nuestro garaje también hay un autolavado. Sí, además este autolavado es nuevo. Oh, gracias, chicos. Pero está bien. No queremos entrometernos a... Sí, es una gran idea. Deberíamos tomar la oferta de Tayo y Ruki. ¿Acaso no está genial? ¡Por supuesto! Frank. ¿Ustedes nos llevarán, chicos? ¡Ruki! ¡Esto es gracioso! Pero nos marchamos después de lavarnos. No es educado quedarnos mucho tiempo. Además... ¡Muchachos, esperen por mí! ¡Fueron increíbles! ¿En serio? Sí, sonaba sus sirenas. Y todos los autos les abrían paso. ¡Vaya, es increíble! ¡Es increíble! ¡Hero! ¡Vaya! Todo limpio ya. Sí, y todo gracias a ti. Gracias, Hannah. No hay problema. Vuelvan cuando quieran. Bueno, ahora debemos irnos. ¿Tan pronto? Sí, estamos limpios, así que debemos regresar ahora. ¿No pueden quedarse un poco más, por favor? Sí, ¿no pueden jugar con nosotros? Sí, pero ellos deben estar ocupados. En realidad, ya terminamos nuestro trabajo por hoy. ¿En serio? ¿Qué? Alice, pero... ¿Estaría bien que nos quedáramos, Hannah? Claro. Ha pasado tiempo desde su última visita. ¡Horra! ¡Horra! Muy bien, muy bien. Bien, será mejor que regrese al trabajo ahora. Y entonces, lancé el agua directo al fuego. ¡Vaya! Y yo llevé a toda la gente al hospital. ¡Es increíble! Frank, juguemos ahora las etiquetas. ¿Etiquetas? Bueno, se oye divertido, pero soy una dama y las damas no jugamos etiqueta. Además, no es seguro jugar etiqueta en el garaje. ¡Pero aquí jugamos etiqueta todo el tiempo! Sí, es divertido. ¿Qué? Chicos, pueden salir heridos así. No vuelvan a hacer una cosa tan peligrosa como esa de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Frank. ¿Quieres que te dé un paseo por el garaje, entonces? ¿Un paseo? Suena maravilloso. Bien, sígueme. ¡Está bien! Alice, puedes venir conmigo si gustas. Te mostraré el lugar. Está bien. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! De acuerdo. Pero yo quería jugar etiqueta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, el pequeño autobús! Aquí es donde todos los días practico manejo. ¡Vaya! ¡Se ve fantástico! Es mi lugar favorito. ¿Te gustaría probarlo? ¿Yo? Sí, es divertido. Bueno, supongo que tal vez podría. Celos, ¿para qué es este lugar? Parece una sala de cine. Vemos videos de entrenamiento en la pantalla. Y vemos televisión en nuestro tiempo libre. Cielos, son afortunados, chicos. Esa pantalla es enorme. También tenemos montones de canales. ¡Mira esto! Soy Bola de Suel. Esta tarde hubo un... Y ahora, el fantástico show de magia. Ver televisión contigo es mucho más divertido. También me gusta. Estoy aburrido. Me pareció que sería divertido traer a Frank y a Alice. Por cierto, ¿no deberían haber terminado ya la visita por el garaje? No estoy seguro. Vaya, es muy bueno. Es pan comido si simplemente sigues las leyes de tránsito. Pero, ¿no estás cansado de jugarlo por tanto tiempo? ¿A qué te refieres? Podría estar jugando esto por horas. ¿Algo te molesta? No. Yo también quiero practicar manejo. Oh, Frank, voy a tomar un poco de aire fresco. Oh, está bien. Cansado de esperar su turno, Gummy se marcha del centro de entrenamiento. ¿Te gusta este programa, Alice? Sí, me encanta. Yo quiero ver otra cosa. Seguro que podemos justo en lo que termine este programa. Mi programa se habrá terminado. ¡Es maravilloso! ¡Es increíble! ¡Qué programa tan emocionante! Volveré luego. Lani está molesta porque Alice hizo que se perdiera su programa favorito. ¿Qué debemos hacer? No lo sé. Hala parece estar ocupada también. ¡Son Gummy y Lani! ¿Por qué están tan tristes? ¿Dónde están Frank y Alice? Frank no puede dejar de jugar el simulador de video, así que me regresé. Me perdí mi programa favorito porque Alice estaba viendo otra cosa. Creí que todos nos divertiríamos si venían a visitarnos. Pero más bien no nos estamos divirtiendo por ellos. Sí. Esto no es para nada divertido. Así que sí, cambio esto. Está reparado. Ahora lo probaré a ver si funciona. ¡Vino del taller mecánico! ¡Vamos a ver! Está bien. ¡Debo apagar el fuego! ¿Dónde estará el extinguidor? ¡Vale! ¡El taller mecánico está aquí! ¿Dónde está Hanna? Creo que ella sigue adentro. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hanna! 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 ¡Chicos! ¿Qué sucedió? Un motor que estaba reparando se incendió y no encuentro el extinguidor. ¿Qué vas a hacer? ¡El fuego se propaga! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Todo el mundo retocada! ¡Frank! ¡Alice! ¡Descuiden! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡El fuego se hace más pequeño! ¡Sí! ¡Hapagó el fuego! ¡Qué bueno! ¡Listo! Ahora están a salvo. ¡Vaya! ¡Vaya, Frank! ¡Estuvieron sorprendentes! ¡Eres el mejor! ¡Realmente estuviste increíble! ¡Son demasiado amables! ¡Muchas gracias, Frank! ¡Hanna! ¡Parece que inhalaste humo! ¡Así que te llevaremos al hospital! ¿Ah? ¿El hospital? ¡Descuiden! ¡Me siento maravillosamente! ¡Has inhalado demasiado humo! ¡Debes ir al doctor ahora mismo! ¡Es mi deber cuidar de los enfermos! Bueno, ¿está bien? ¡Buen trabajo, Annie! ¡Eres grandiosa! ¡Gracias, chicos! Volveré. Voy a llevar a Hannah al hospital. Asegúrense de mantenerse lejos de los problemas hasta que Hannah vuelva. ¡Así será! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Vamos, Frank! ¡Oh, por cierto! ¡Nos divertimos muchísimo! ¡Esperamos no haberlos incomodado hoy! ¡Oh! ¡Bueno! ¡No! ¡Para nada! ¡También nos divertimos mucho! ¿No les molesta si venimos otra vez? ¡Claro que no! ¡Vengan cuando quieran! ¡Debes volver pronto! ¡Esperaremos por ti, Frank! ¡Alice! ¡Veamos televisión juntos otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, nos vamos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Frank, el camión de bomberos, y Alice, la ambulancia, son amigos confiables con los que podemos contar cuando estemos en peligro. ¡Hagan las paces, Frank y Alice! Alice, la ambulancia, ha venido a ver a Hannah. Veamos por qué. Estoy molesta. No te preocupes. Te compondré enseguida. Mi sirena se rompió de repente. ¡Esa no es una buena señal! Te la voy a cambiar por una nueva. Necesito una escalera para alcanzar la sirena rota. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Hannah! ¡Tayo, qué pasa! ¡Hannah, hay algo malo en mi motor! ¡Escucha! ¡No suena nada bien! Lamentablemente, ahora estoy ocupada con Alice. ¡Pero llegaré tarde al trabajo! ¿Me puedes reparar primero? No, Alice llegó primero. ¡Por favor, ayúdame primero! No, podrían llamar a Alice para un servicio. ¡Hannah, está bien! Puedes arreglar a Tayo primero. ¿Seguro? ¿No te importa? No, no creo que haya una emergencia ahora. ¡Por favor! ¡Alice dice que está bien! Bueno, si estás de acuerdo. Regreso en un minuto. Está bien. ¡Gracias, Alice! No es nada. Estoy feliz de no llegar tarde. Estuvo cerca. ¡Por favor, abran paso! ¡Debe haber un incendio! Los autos reducen la velocidad al acercarse al lugar del incendio. ¡Son Frank y Alice! ¿Por qué llegas tarde? ¿No sabes que jamás podemos llegar tarde cuando hay una emergencia? Sí, lo sé. ¿Qué está pasando? Por suerte, nadie salió herido. ¿Qué tal si alguien lo estaba? Me estaban reparando y no podía hacer nada. ¿Reparando? Debiste hacerte el mantenimiento antes. Por eso fui con Hannah esta mañana temprano. ¡Oh, no! Es porque me dejó pasar primero. Llegó tarde por mi culpa. Necesito acabar con esa pelea. ¡Oh, no! No voy a poder alcanzarlos. Oigan, amigo. Deténganse. Solo estás dando excusas. Estás siendo desconsiderado. Me voy. Alice. Frank. Frank y Alice se pelearon por mi culpa. ¿Qué puedo hacer? ¡Hola! ¡Regresamos! Bienvenidos. ¡Regrese! ¿Estás bien? Te ves preocupado. En realidad... Eso fue lo que pasó. Sí, fue por mi culpa. Desearía poder ayudar a que se arreglen. Seguro que hay una manera. ¡Hannah! Hola, Tony. ¡Hola! Aquí estoy con tus pedidos. Gracias, Tony. ¡Eso es! Tengo una gran idea. ¡Una idea! ¿Qué idea? ¿Qué idea? Acérquense y les cuento. ¿Qué es? ¡Oh! 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 La, 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 la... ¡Tony! ¡Tony! ¿No sabías un favor? ¿Por qué no te acercas un segundo? ¿O qué? ¿Qué pasa? Este es el hospital donde trabaja Alice. ¡Alice! ¡Tayo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está tu motor? ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Qué bueno saberlo! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, se trata de Frank. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué pasa con Frank? Alice, él quiere disculparse contigo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no vino él mismo? Oh, ah, en realidad él está aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira hacia allá. ¿Mm? ¿Frank? ¡Tony! ¿Qué pasa? ¿Te está viendo? Sí, me está mirando. Pero la escalera se sigue moviendo. ¡Solo quédate quieto! Alice podría descubrir que eres tú. ¡Oh! Bien. ¿Ah? ¿Por qué está escondido allá? Mira, algo no está bien. ¡Oh! Quizás es muy tímido para acercarse. ¿De verdad? Además, Frank dijo que quiere disculparse contigo en el museo frente al ayuntamiento. ¿El museo? Está bien. Gracias. ¿De verdad? Bueno, no puedo rechazar unas disculpas. Oh, sí. Bien, iré ahora. Bien. Adiós, Tayo. Gracias. ¿Se fue? El museo frente al ayuntamiento. No pensé que se disculparía tan pronto. ¿Dónde está Alice? Creo que se fue. Funcionó. Regresemos al garaje ahora. ¿De qué hablas? Tenemos que ver cómo hacen las paces. ¡Vamos! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Disculpa, Gani. ¿Eso que tienes allí no es una escalera? Ah, sí. No deberías cargar esa escalera allí. Es muy peligroso. Esto es... No deberías estar jugando con eso. Si se cae, podrían resultar heridos. Bájala ahora mismo. Está bien. Bien. Vamos, Pat. De acuerdo. Vamos. Bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Regresemos al garaje y bajemos la escalera. Pero llegaremos tarde para ver si el plan funcionó. Podemos regresar después de ver si Frank y Alice se arreglan. Vamos, despacio. ¡Tayo, el pequeño autobús! Mientras, Tayo ha ido a la estación de bomberos a ver a Frank. Frank practica cómo apagar el fuego. ¡Frank! ¡Hola, Tayo! ¡Oh, no! ¡Tayo! ¿Estás bien? Estoy bien. Discúlpame, Tayo. ¿Y bien qué pasa? Alice me pidió que te diera un mensaje, Frank. ¿Alice? ¡Sí! Bueno, ¿cuál es? Ella quería disculparse por lo de hoy. ¿En serio? No parece cosa de Alice. ¡Es cierto! ¡Ella está por allá! ¡Esa es Alice! ¿Es cierto? No quiere acercarse porque es muy tímida. ¿En serio? Sí, ella realmente quiere disculparse contigo en el museo frente al ayuntamiento. ¿Frente al ayuntamiento? ¡Sí! ¿Hana no enloquecerá si ve que tome la sirena? Está bien. La regresaremos antes de que lo note. Parece que Tayo se fue. ¡Caracol! ¿Por qué se diste la sirena? Yo lo hice. Se activó sola porque está dañada. Vamos al ayuntamiento antes de que ellos lleguen. ¿Ya llegó Frank? No, aún no. Espero que esto funcione. ¡Llegó Frank! ¡Oh, Frank! Me alegro que estés aquí. Hola. ¿Frank? Disculpa. Actué como un tonto. No, fue mi culpa por llegar tarde. Disculpa, Frank. También lo siento. Son amigos de nuevo, ¿verdad? Sí, claro. ¡Sí! ¡Estoy feliz! Todo funcionó. Regresemos al garaje ahora. La escalera se sigue moviendo. Hola, amigos. ¿Qué están haciendo? ¡Pat! ¡Rookie! Gani, dime, ¿por qué aún tienes la escalera? Tony, ¿no es una sirena? Sí, sí lo es. ¿Por qué Tony tiene una sirena? Es porque... ¡Por el amor de Dios! La cosa es que... ¡Tayo, gracias por tu ayuda! ¡Ay, disculpen! Mejor nos dicen qué está pasando. ¡Gani tiene una escalera! Tony es una ambulancia. Así que el auto que yo vi era... ¡Tayo! Cielos, ¿fue un disfraz? Sí, lo siento. Se pelearon por mi culpa. Por eso quise ayudarlos. ¡Tayo, está mal engañar así a la gente! Lo siento. ¿Y ustedes escucharon? ¡Sí! ¿Eso quiere decir que no harán las paces? ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a ser amigos! ¡Lo logramos gracias a ustedes! Y no seguiremos peleando. ¿De verdad? Gracias por ayudarnos a hacer las paces, Tayo. Sí, todos se los debemos a ustedes. ¡Ey, amigos! Alguien reportó un incendio. Tenemos que ir. ¡Vamos, Alice! Apuéstalo. ¡Sí! Creo que Frank y Alice se ven maravillosos trabajando juntos. ¡Correcto! Frank y Alice son amigos. Una vez más, gracias al esfuerzo de Tayo y sus amigos. ¡Ja, ja, ja!